Hoy conoceremos cuál es la situación de la exhibición del cine mexicano en salas comerciales. En un aniversario más de los bombardeos atómicos, tendremos una charla con un sobreviviente de Nagasaki. Va a estar muy interesante, grandes contenidos el día de hoy, Rafael García Villegas. Amigos, amigas de Noticias 22, quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarte. Hola, Laura Regis, en la traducción de lengua de enseñanza mexicana. Bienvenidos y vamos a dar paso a la información que tenemos mucho que compartir esta tarde y anoche de jueves. Efectivamente, iniciemos con claroscuros que rodean la conmemoración de este referente de la cultura nacional. Vamos a ver. Se cumplen 26 años de la muerte del compositor Conlon Nancarrow y la Fundación Espacio Nancarrow o Gorman conmemora este aniversario de forma distinta, con un llamado a preservar el patrimonio cultural tangible e intangible de la sociedad. Queremos aprovechar este espacio para comentar que la Fundación, después de dos años y medio de trabajo, no ha logrado lo que nosotros llamamos metal and carrow, que implica reunir recursos humanos, económicos y materiales para podernos asegurar de que esta casa sea preservada. Construida en la década de los 50 en el surponiente de la Ciudad de México por el pintor y arquitecto mexicano Juan O'Gorman para el llamado genio de los tiempos múltiples, la casa estudio de Conlon Nancarrow puso en práctica los principios de la arquitectura orgánica. O'Gorman recubrió sus muros con piedra volcánica y experimentó con la técnica de los petromurales que dieron voz y belleza a los exteriores de la Biblioteca Central de la UNAM, ahora Patrimonio de la Humanidad. Hoy, el espacio está en un momento delicado que impide asegurar su permanencia o apertura al público. Nosotros tenemos una promesa de compra con la viuda de Conlon Nancarrow, que es la doctora Yoko Sigiura. Ella, a lo largo de 26 años, ha preservado la casa. Ella ha buscado encontrar a la figura que permita adquirir la casa, pero no destruirla y preferentemente abrirla al público. Por eso es que la fundación se crea y hace esta alianza con la doctora Yoko, con la esperanza de que eso ocurra. Desde su llegada a México, Conlon Nancarrow realizó una importante contribución a la música contemporánea. La Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman, creada en 2018, protege y difunde el patrimonio de ambos artistas. Y hasta el momento se tiene el registro de más de 47 mil los beneficiados directos de sus actividades. Ahora, esta fundación trabaja en una bitácora de memoria y resistencia. En realidad, creo que ahorita una gran invitación sería a donar en lo individual, hacer una recaudación masiva, porque también eso implica que la sociedad se vincula. Sería un logro de la sociedad organizada para que no se repitan otros crímenes que específicamente le tocan a O'Gorman, porque a O'Gorman se le destruye la casa Cueva en el 69 o se declara destruida. Es la última casa de carácter orgánico que tenemos de O'Gorman. Los interesados pueden acercarse a las plataformas digitales de la Fundación, donde se encuentran los detalles de esta campaña de donación. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, la reflexión para rescatar, sí, este recinto, y también la provocación para acercarnos a la música de Conlon Nancarrow. Recordemos que él empezó como trompetista de jazz, después se enlista en la guerra, regresa a Estados Unidos, sufre discriminación. Es cuando viene a México y empieza a experimentar con lo que ya lo había hecho Stravinsky, con la pianola, que era un instrumento que sí se usaba en el jazz y no tanto para la música de concierto, y de verdad empieza a volverse un hito en lo que respecta a la creación post-nacionalista, por llamarla de alguna manera, en nuestro país. Efectivamente, con muchas influencias de música del mundo, ya buscando una expresión completamente universal con ese llamado piano mecánico, y empieza a trabar amistad con los artistas de la época. Ahí es donde encuentra a O'Gorman, quien había descubierto la técnica que estábamos viendo actualmente, la había, digamos, creado, inventado, viajado por todo el país, y buscaba piedras de diferentes colores. No son piedras, las que veíamos ahí, las que vemos en la biblioteca central de la UNAM, no son pintadas, son piedras naturales de ese color, y viajando por toda la República encuentra eso y pinta, pinta a través de piedras de colores estos enormes murales que son extraordinarios y que son un verdadero deleite y que hay que preservarlos. Dos revolucionarios del arte indiscutiblemente en nuestro país, y bueno, están nuestras manos, en las manos de todos, preservar este patrimonio. Efectivamente. Y cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque esto se va a llevar a cabo rodeado por la esencia del ingenioso Hidalgo. El fondo inicia ya su fiesta. El próximo 3 de septiembre, el Fondo de Cultura Económica celebrará 89 años de existencia, con un magno festejo que se extenderá a lo largo y ancho de la geografía nacional. En el estado de Guanajuato, por ejemplo, el Museo Iconográfico de El Quijote dedicará un mes de actividades artísticas y literarias a la casa editorial mexicana más importante del mundo hispanohablante. Como tenemos un sello editorial, el sello editorial MIG, pues bueno, también nuestra labor editorial es también bastante amplia, extensa, y sobre todo, para nosotros es bien, bien importante justo generar estos espacios para fomentar la lectura. A partir de hoy y hasta el 10 de septiembre, el Centro Cultural y Artístico Guanajuatense, cuya colección de arte inspirada en la obra de Miguel de Cervantes y en su inolvidable Don Quijote de la Mancha, es considerada la más extensa del mundo, llevará a cabo tres actividades semanales para celebrar al Fondo de Cultura Económica, entre presentaciones editoriales, charlas, talleres y más. Los domingos los destinamos para el mediodía, justo montar espectáculos artísticos basados en libros que precisamente nosotros en el Museo Iconográfico de El Quijote editamos. El poeta Alan Valdés, el ilustrador Ricardo Peláez, la matemática y divulgadora de la ciencia Amanda Montejano, el novelista y narrador oral Nacho Casas y los reconocidos autores de literatura infantil, Gabriela Peirón y Francisco Hinojosa, son algunas de las plumas que participarán en este festejo. Creo que siempre es una maravilla justo tener a los autores y conocer su experiencia, todos sus procesos creativos, todo lo que hay detrás de un libro, siempre es muy rico. Con artes plásticas, imagen y música, el Salón de Aztecas celebra presente, pasado y futuro. En 1988 surgió la Galería Salón de Aztecas, inspirando su nombre en el Salón de Artistas de la Ciudad de Nueva York. A través de este tiempo, la Galería ha coleccionado obra de importantes artistas nacionales y extranjeros a la que ahora se suma obra de artistas emergentes para una exposición que conmemora su 35 aniversario y que abre sus puertas en la Galería Casa M. Yo pensé que a los jóvenes no les daban chance en México y decidimos abrir el espacio. Me junté con Alexis Kovacevic, con Laura Strain y decidimos abrirlo en México en 1988 y de ahí se desata una cantidad, más de mil exposiciones colectivas individuales. La toma del Balmori, la toma del Rule, la toma del Vizcaínas y de ahí infinidad de proyectos en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Nueva York y ahorita prácticamente estamos preparando un proyecto muy grande que queremos desarrollar en París. La muestra presenta el trabajo de artistas como Francisco Toledo, Philippe Blagar, Graciela Iturbide, Alberto Castro Aleñero, Daniel Urdé y Juan San Juan, además de artistas noveles como Marcute Velasco, Jesús Cruz y Ernesto Molina. La exposición prácticamente está dedicada y es en memoria de Poncho Aguilar, que es uno de los revolucionarios grandísimos del arte, él descubre, promueve a cuevas, a corsas, entonces le toca la parte de la ruptura a García Ponce y también descubre al Salón de los Aztecas en el centro, hicimos una gran, gran alianza y gracias a Poncho Aguilar el Salón de los Aztecas da un giro monumental porque nos abre otros caminos, otras perspectivas hacia ello. No obstante su larga trayectoria, Salón de los Aztecas perdió en octubre pasado su sede en San Pedro de los Pinos, lo que no impide celebrar estas tres décadas y media de trabajo. Ahora Casa M nos abre sus puertas para celebrar el 35 aniversario del Salón de los Aztecas y estamos ya nosotros con el ojo puesto en nuestro espacio, hemos sido un poco nómadas del centro a Polanco, a Las Lomas, a Londres, a Nueva York, abrimos una vez en Los Ángeles, entonces de alguna manera el proyecto es uno mismo, ¿no? Eso es lo que al final de cuentas yo entiendo. La exposición por el 35 aniversario de Salón de los Aztecas está abierta en Galería Casa M hasta el 8 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Tercera llamada. Todo está listo para la gran final del Festival Internacional de Teatro Universitario. Somos un festival diferente. Normalmente los festivales o son disciplinares, es un festival específico de danza o un festival específico de música y al mismo tiempo son generalistas que abarcan todas las disciplinas. Aquí tenemos una condición de ser disciplinar, pero al mismo tiempo de estar enfocado al ámbito universitario. Del 1 al 10 de septiembre se desarrollará la gran final del 30º Festival Internacional de Teatro Universitario. En la convocatoria de esta entrega se recibieron 125 proyectos escénicos. Y quedaron seleccionadas 23, tanto de México, Colombia, España y Argentina. Y además tenemos también en la programación obras invitadas, obras que consideramos referentes para que estas nuevas generaciones vean diferentes tendencias y las critiquen, las destrocen o las adoren. El programa será diverso e intergeneracional. Además de estar dividido en categorías, veremos obras tanto de jóvenes talentos como de autores consagrados. Vamos a ver obras tanto de ámbito clásico como contemporáneo y al mismo tiempo también obras enfocadas al trabajo para niños y jóvenes. En la inauguración participará el elenco uruguayo Comedia Nacional, una de las agrupaciones más connotadas del panorama escénico de Iberoamérica. Asimismo se ha contemplado un extenso programa de actividades para el público. Talleres, venta de publicaciones especializadas, conferencias y algo que nos parece muy importante, daremos voz a dos publicaciones de ámbito internacional, una de la UNESCO y otra de IFAC, esta enorme asociación multinacional en donde son representados la mayoría de los países del mundo desde su ámbito de cultura. Y las dos publicaciones de la UNESCO y de IFAC están dedicadas a salvaguardar la voz creativa. La programación se llevará a cabo en el Centro Cultural Universitario de la Máxima Casa de Estudios y todas las puestas en escena serán de acceso gratuito. Consulte los horarios en la página de Teatro UNAM. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Pasó apenas menos de un año de su remodelación. Ahora este espacio consagrado de la cultura va a tener que someterse de nuevo a una restauración. Después de ser vandalizado el pasado 5 de agosto, el Foro Lindbergh es intervenido por especialistas del CENCROPAM, un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ubicado en el corazón del Parque México, en la colonia Hipódromo Condesa, en la Alcaldía Cuauhtémoc, el Foro Lindbergh fue construido en 1927 por el arquitecto Leonardo Noriega, con un estilo art deco. Mismo que con el paso del tiempo ha sufrido daños por la interperie, las pintas y los grafitis vuelven a ser motivo de su intervención a casi un año de haber sido restaurado. Lo entregamos en octubre del 22, quedó perfecto, divino, y hace poco, el sábado 5 de agosto, pues vinieron y lo rayaron todo durante la noche y procedimos nuevamente como gobierno coordinado con el INVAL, con CEDUBI y esta vez con muchísimo apoyo de obras, como pueden ver, hay toda una plantilla aquí importantísima. En 2022, el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INVAL realizó el desmontaje y montaje de cristales de protección en el sitio para proteger la obra del muralista Roberto Montenegro. En esta ocasión se realizaron trabajos de limpieza y pintura. Los vecinos nos pidieron actuar por el espacio que es para niñas, para niños, para familias, y agradecerle a SOBSE y a todo el equipo que integró esta plantilla para entregar este espacio, pues casi que el día de hoy, a dos días de esto. Noticias 22, Karen Rivera. Fotografía y libros al regresar. Esto es Noticias 22, ya volvemos. MX Nuestro Cine, la cinematografía mexicana de todos los tiempos. Por el triunfo de nuestra causa. La causa es lo que importa. ¡Ajunte! ¡Cocorro! Sintonízalo a través de TV Abierta, 22.2, Megacarro, Sky, Ditch, Easy, Total Play. ¡Claro! Como que eso es música. Por MX Nuestro Cine. La vida comenzó en el mar. Al cuidarlo aseguramos nuestro futuro. En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la atención, protección y cuidado de nuestras costas y mares. Creamos planes de contingencia. Realizamos simulacros y vigilamos constantemente para preservar el medio ambiente marino. Con embarcaciones y equipo de última tecnología. Contenemos derrames y vertimiento de desechos. Además de recolectar sargazo de nuestras playas. Trabajamos con las comunidades y los especialistas para educar y crear acciones preventivas. Ayúdanos. Mantén limpias las playas y reporta cualquier incidente. Todas y todos podemos garantizar que las nuevas generaciones disfruten esta riqueza. Porque el corazón de México también late en el mar. Secretaría de Marina Gobierno de México Las expresiones artísticas concebidas en México y el mundo. Básicamente este ciclo consiste en obtener células, expandirlas, fabricar el tejido y luego llegar a la aplicación final. Diferentes voces, visiones y emociones. Creo que este festival ha sido también un motor. El arte como expresión universal. El presidente de CanaCine, Avelino Rodríguez, nos comparte algunas reflexiones sobre la exhibición de cine mexicano. El 2013 ha acentuado la ausencia de cine mexicano en salas comerciales. Los filmes mexicanos apenas representan una participación del mercado del 3.5%. Necesitan tomar una decisión. Así como pudimos llegar en 2019 a estar trabajando ya sobre dobles dígitos, estar pensando en movernos hacia un 15% de participación de mercado. Este fenómeno pospandemia de no poder levantarnos más arriba de 4, 5, se empieza a convertir ya verdaderamente en un reto como todo multifactorial y con muchísimas conversaciones a tener. Porque sería sencillo si uno pudiera identificar que es una sola causa. El IMSCINE tiene estímulos para la exhibición de cine mexicano. Por ley, los exhibidores están obligados a que el 10% de su programación sea sobre cine mexicano. Las películas nacionales son premiadas internacionalmente. Entonces, ¿qué está fallando? El posicionamiento del cine mexicano, si nosotros solamente consideramos que es una responsabilidad del exhibidor o es una responsabilidad del gobierno, vamos a terminar dejando de lado la responsabilidad real que es el pensamiento comercial de un productor ligado a un distribuidor para crear la necesidad de un producto. México ocupa el cuarto lugar en venta de boletos de cine. Solo lo antecede China, India y Estados Unidos. En comparación con otros países, el boleto tiene un costo accesible. El cuarto vendedor de boletos más grande del mundo, que eso sí no es Nicorea, ahí sí somos líderes, ¿qué está pasando y dónde está rota la cadena para poder llevar el cine para que las audiencias conecten? Es una realidad que los exhibidores están apostando por películas que podrían atraer más público. No más tele, no más internet. Pareciera ser que empieza a caer más sobre un tema de marketing, de que el cine mexicano, la industria mexicana no está tan acostumbrada a tener conversaciones de marketing de fondo o incluirlas al principio de un proyecto. La industria cinematográfica se verá afectada en 2024 y 2025 por la huelga de guionistas y actores de Hollywood y tal vez esta sea una puerta de entrada para el cine nacional. Noticias 22, Julio López. Agosto 1945, un parteaguas a la historia de la humanidad. Hoy aún quedan heridas abiertas. El 9 de agosto de 1945, a las 11.02 de la mañana, un pequeño niño de tan solo 6 años y su madre se encontraban a 2.5 kilómetros de donde estallaría la bomba atómica en Nagasaki. Ese pequeño niño tuvo un encuentro con el público mexicano para narrar esta experiencia. Ese día yo estaba solo jugando frente a mi casa, cerca de mi madre que estaba preparando la comida de mediodía y pasó un señor diciendo, un avión misterioso que está volando sobre la ciudad, así que tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre le dijo, seguramente no va a pasar como de costumbre, porque la ciudad de Nagasaki no había sufrido tantos ataques aéreos comparado con otras ciudades grandes, porque en ese entonces las grandes ciudades ya habían sido destrozadas. En la charla organizada por el Fondo de Cultura Económica en la librería Octavio Paz, el interés del público fue evidente. Jóvenes, adultos y niños escucharon el relato, pero también el mensaje del señor Yamashita, un mensaje de paz y en favor del desarme, tarea que ha abrazado por muchos años y que hoy, afirma, se encuentra en un momento delicado. Todos los países que poseen, que son nueve, ellos no quieren dejar de hacerlo. Hemos protestado todo este tiempo, pero como si tiene otro país, entonces tiene miedo de ser atacado. Eso impide que ningún país pueda eliminar lo que posee. Y además, últimamente, Estados Unidos y Rusia rompieron el tratado que tenían de mantener y ir disminuyendo las armas nucleares. Para Yasuaki Yamashita, la conciencia personal, el compromiso individual y la educación son tres pilares contra el armamentismo. Lo importante es que cada uno, que tiene que tener una conciencia, da una amenaza de ser destrucción del mundo. Y así que cada uno levanta la voz y decir no, almas nucleares. La educación es muy importante, sobre todo los maestros, decir a los jóvenes que tienen que estar conscientes de amenaza. Hay una amenaza, realmente una amenaza. Y tiene que tener una conciencia de que cada uno esté consciente de decir que no. Hibakusha es el término japonés que define a las personas sobrevivientes o afectadas por las bombas atómicas. Es también el título del libro de Sergio Hernández, que publica el Fondo de Cultura Económica en la colección Vientos del Pueblo y que rescata toda esta historia. En la cámara, Javier Contreras y Francisco Hidalgo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y ahora que se está proyectando la película Oppenheimer justamente sobre los ensayos nucleares que llevaron al lanzamiento de estas bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues vale la pena mucho reflexionar, Rafa, sobre frases interesantes que se dicen, frases mismas, por ejemplo, de Einstein, que también en algún momento dado se ha dicho, bueno, sus estudios, sus investigaciones, llevaron al desarrollo posterior. Y a él le preguntaban en un momento dado cuál es el arma capaz de contrarrestar a la bomba atómica. Dijo, el arma más poderosa es la paz. Y es un poco el llamado, o mucho el llamado que se hace en esta publicación. Frenar la carrera armamentista no tenemos por qué estar viendo quién es más poderoso o quién puede destruir al de enfrente, sino hacer un llamado al diálogo y tratar de convivir, porque en el planeta solo hay uno. Otra de las frases que retoma Nolan en la película a propósito del Prometeo Moderno, que se llama el libro en el que está basada esta historia, es cuando le pregunta, revisamos los cálculos y estuvimos a punto de destruir el mundo. ¿Y qué pasó? Lo conseguimos. No, no, no. Basta. Este es un llamado y nos sumamos, por supuesto, a la paz, sobre todo ahorita que hay tantos conflictos. Entonces, es momento de reflexionar como humanidad. Efectivamente. Y bueno, vamos a cambiar de tema, ¿te parece, Rafa? Por favor. Bien, pues les comentamos que estas pueden ser las vacaciones más caras y breves, pero indiscutiblemente inolvidables. La humanidad ha llevado el ocio mucho más allá de lo tradicional. Prueba de ello es el primer viaje de turismo espacial impulsado por la empresa Virgin Galactic, fundada por el británico Richard Branson. La empresaria Kisha Shahaf y su hija Anastasia Mayers, quienes ganaron sus boletos en un sorteo para recaudar fondos, así como el exolímpico John Goodwin, el cual compró su viaje en 2005, se convirtieron en los primeros turistas espaciales, completando un viaje a bordo de la nave, la cual despegó desde Nuevo México. El cosmos se elevó alcanzando velocidades supersónicas, logrando una altura de más de 80 kilómetros por encima de la superficie terrestre, altitud que el gobierno estadounidense considera el límite del espacio exterior. Permaneció unos minutos en ingravidez y posteriormente preparó su retorno hacia el puerto espacial. Noticias 22, Alfonso Popuca. Hagamos una escala para saber cómo va la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame. Recientemente le informamos en este espacio sobre las recurrentes alertas por contaminación por plomo que se siguen dando desde que la Catedral de Notre Dame se incendió el 15 de abril de 2019, derritiendo la techumbre y la torre de esta obra maestra gótica. Pues hace unas semanas, a cuatro años del terrible incendio, Les Ateliers Perrault, la empresa encargada de reconstruir la Catedral, dio a conocer la primera parte de la obra, que consiste en el ensamblaje de las cimbras, que son los triángulos que constituyen los armazones del coro y del ábside de Notre Dame de París, reportó Le Magasin du Monde. Gracias a este simulacro de elevación de la gigantesca estructura, la prensa pudo apreciar que las vigas, cabrios y puntales que la conforman encajan perfectamente. Están hechos de roble, el mismo material empleado en el siglo XIII cuando se construyó la Catedral. Para ello se talaron 1.200 árboles centenarios, utilizando exactamente las mismas técnicas de carpintería medievales, así como la herramienta. El objetivo es rendir homenaje a la asombrosa artesanía de los constructores originales de la Catedral y garantizar que el arte centenario de tallar la madera a mano perdure, consignó de San Diego Union Tribune, e informó que la próxima vez que el marco se monte será encima de Notre Dame. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha señalado que la reapertura del monumento, en la que elaboran artesanos de todo el mundo gracias a la red Carpinteros Sin Fronteras, está prevista para diciembre de 2024. Una vez que el marco del coro y del ábside queden completamente ajustados a finales del próximo verano, 20 carpinteros se encargarán de desmantelarlos pieza por pieza y transportarlos a su destino final. Con lo que Les Ateliers Perrault, que entre otras cosas restauran edificios patrimoniales y en 2022 facturaron 24 millones de euros, darán por concluidos los trabajos de restauración de uno de los monumentos más populares de la capital francesa, indicó Le Magasin du Monde. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Este es un llamado al respeto y una muestra de solidaridad. Esta imagen tomada por Tatiana Parcero durante la manifestación del 8M en el año 2020 en la Ciudad de México dio origen a una serie fotográfica que forma parte de la exposición Mi Cuerpo es Mío. A través de las imágenes en las que utiliza su cuerpo como base para la superposición de mapas, diagramas, símbolos y consignas, hace un llamado al respeto. Sobre todo con las consignas, que es como uno de los detalles iconográficos que uso bastante en estas obras, porque me parece que los mensajes vienen de todas las mujeres y como de un grito realmente de denuncia y de manifestación para pedir justicia, para luchar por nuestros derechos. La muestra también incluye obras del proyecto Ossis, una serie en la que utilizó huesos de animales que fue recolectando en el campo. Los huesos son la última forma tangible de la existencia. Veo la imagen y que le pongo todos los mapas y como toda la iconografía que habla de otras cosas. Lo conecté después ya directamente con esto, que también es, bueno, hay feminicidios, hay muerte. Entonces, en una de las marchas vi una cartel que yo siento que es como muy, que ejemplifica muy bien o habla muy bien como de mi forma de pensar con respecto a todo este tema, que es una frase que dice Ni la mujer ni la tierra somos territorio de conquista. Esta exposición va a estar hasta el 4 de septiembre. Los invitamos a que la visiten. El espacio se llama Almanaque Fotográfica y estamos dedicados a la fotografía y al arte basado en la imagen. Con imágenes de Saúl Nieto y Enrique Varela informó Óscar Cortés. Más cine y literatura en unos momentos. Esto es Noticias 22, volvemos en un instante. Somos revolucionarios. México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. Aquí estamos listos los PRIistas para recuperar a México porque si vamos juntos, ganamos todos. Saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los PRIistas no solo sabemos ganar, los PRIistas sabemos gobernar y trabajar por este país. ¡Que viva el PRI! ¡Viva! PRI MX Nuestro Cine La cinematografía mexicana de todos los tiempos Por el triunfo de nuestra causa La causa es lo que importa ¡Ajunte! ¡Socorro! Sintonízalo a través de TV Abierta 22.2 Megacarro Sky Dish Easy Total Play ¡Claro! Como que eso es música ¡Sí! Por MX Nuestro Cine La vida y obra del creador queretano Miguel Ruiz Moncada Fundador de una de las primeras empresas fílmicas de México Está un poco en todas partes Tiene el ojo puesto en el cine pero a la vez está involucrado en el mundo de la política Es un pionero en el más cabal sentido de la palabra Su lenguaje rompe y transgrede los lineamientos de la época Miguel Ruiz Moncada Pionero del cine mexicano Día Nacional del cine mexicano Domingo 16.30 horas Las expresiones artísticas concebidas en México y el mundo Básicamente este ciclo consiste en obtener cédulas expandirlas fabricar el tejido y luego llegar a la aplicación final Diferentes voces visiones y emociones Creo que este festival ha sido también un motor El arte como expresión universal Noticias 22 El noticiario cultural de México Lunes a viernes, 20 horas Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros Alguien puso una carta que no llegó jamás a su destino ni regresó a su remitente En el instante de escribirla la dirección era correcta el franqueo intachable y perfectamente elegible el nombre del destinatario Los funcionarios del correo la tramitaron con escrupulosa regularidad El complejo mecanismo administrativo funcionó con absoluta precisión Lo mismo para esa carta que no llegó nunca que para el millar de cartas que fueron puestas el mismo día y llegaron oportunamente a su destino El cartero llamó varias veces rectificó la dirección hizo averiguaciones en el vecindario y obtuvo una respuesta El destinatario había cambiado de casa Le suministraron la nueva dirección con datos precisos y la carta pasó finalmente a la oficina de listas en donde estuvo a disposición de su destinatario durante 30 días Los millares de personas que diariamente van a las oficinas de correo a buscar una carta que no ha sido escrita jamás vieron allí la carta que sí había sido escrita y que nunca llegaría a su destino La carta fue devuelta a su remitente pero también el remitente había cambiado de dirección 30 días más estuvo su carta de vuelta aguardándolo en la oficina de lista mientras él se preguntaba por qué no había recibido respuesta Finalmente ese mensaje de cuatro renglones que acaso no decían nada de particular o acaso eran decisivos en la vida de un hombre fueron metidos dentro de un saco con otro confuso millar de cartas anónimas y enviadas a la pobre y polvorienta casa número 567 de la carrera octava Ese es el cementerio de las cartas Leí un fragmento de una crónica de García Márquez reunida en su obra periodística Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro Cuénteme qué lee Porque la lectura es una tarea colectiva Nos leemos en otros Damos paso ahora a la luz de la mano de uno de los maestros justamente del luminismo Joaquín Sorolla El artista que hizo de la claridad uno de los instrumentos imprescindibles en sus obras posicionándose a nivel internacional como el pintor de la luz del Mediterráneo Nacido en Valencia Joaquín Sorolla comenzó a pintar al aire libre plasmando los paisajes y momentos cotidianos de la vida mediterránea en obras como La Vuelta de la Pesca La Playa de Valencia o Triste Herencia Muestra por la cual recibió el Gran Premio en el Certamen Internacional de París en 1900 Considerado como la figura más influyente del impresionismo español Joaquín Sorolla murió en Madrid un día como hoy pero de hace 100 años Por este motivo el museo que lleva su nombre realiza una serie de actividades para rendirle tributo al pintor valenciano Noticias 22 Alfonso Popoca Con fino y lado Pepe Gordon teje entre humanismo y ciencia la red de nuestro destino Es más fácil fotografiar un agujero negro que los agujeros de nuestras relaciones interpersonales por qué y cómo se han tramado y sobre todo cómo desenredar la madeja Después de varios años de relación Mijael y Jenny están en un momento complicado Deben decidir si continúan juntos o ponen un punto final Así comienza la novela de José Gordon titulada El Libro del Destino El principio de incertidumbre no nada más ocurre a nivel de partículas subatómicas sino que también ocurre en nuestras relaciones interpersonales Y entonces tenemos un hombre de ciencia una mujer que es artista está imbuida en el mundo del teatro y entonces cómo tratamos de explorar el mundo a través de diferentes categorías Sin embargo la intuición también forma una parte importantísima Para tratar de tener una mayor claridad en su relación acuden con Dora mujer experta en el teatro y las artes adivinatorias que los hará plantearse si cambian su destino y escriben otra novela de sus vidas Al tener esta consulta con esta persona que es conocedora de estas artes adivinatorias que estudió en la India de repente se abre un misterio que está relacionado con la madre del protagonista y es un misterio que tiene que ver con la sombra del holocausto que el personaje mismo no sabe ni conoce la dimensión de lo que está detrás y cuando ella sin que le adelanten nada en esta historia que la madre está relacionada con un incendio terrible él se le destrozan los límites de la razón El libro del destino transita entre las ciencias y las humanidades y es que al final la pregunta que se lanza es si el destino puede ser modificado a través de la luz de la razón o con lo que está escrito en los astros ¿Cómo podemos modificar nuestros destinos? ¿Cuál es el margen que tenemos para modificar nuestros destinos? ¿Qué es el determinismo? ¿Y qué es el libre albedrío? Son partes de preguntas fundamentales que recorren esta novela pero que sobre todo encarnan en personajes como nosotros, como cualquiera de nosotros que a veces ante la vida queremos de alguna manera formular estas preguntas sobre todo frente a ciertas cuestiones que a veces nos parecen completamente inexplicables Noticias 22, Alberto Aranda Buscan desentrañar los secretos de una capacidad inherente a la especie humana que tiene mucho que ver con el desarrollo de la humanidad justamente Durante años se supo muy poco de por qué los seres humanos somos los únicos con la capacidad de hablar Antes se aceptaba una teoría sobre que el movimiento que hace nuestra laringe hacia la garganta permitía que el tracto bucal produjera una gran gama de sonidos Pero esta investigación se dejó a un lado debido a que hay especies de monos que pueden producir sonidos similares sin una laringe y otros que aún teniéndola no son capaces de hacerlo Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Investigadores en Francia han identificado una característica única en el cerebro humano Este trabajo retomado por Vic Ting sugiere que nuestra capacidad para vocalizar podría deberse a modificaciones sutiles de una estructura cerebral que compartimos con otras especies La mayoría de las estructuras del habla y del lenguaje se encuentran en la corteza frontal la cual está organizada de manera similar a la de monos del viejo mundo como el babuino y el macaco y a otros primates no humanos La investigación arrojó que una extensión del operáculo frontal está completamente desarrollada solo en los seres humanos Esta se encuentra ubicada en la corteza prefrontal ventrolateral más en específico detrás del área delantera del cerebro Se sugiere que esta estructura se desarrolló después del género Homo hace más de 2 millones de años Esto respalda que esta es una estructura cerebral de evolución reciente asociada al control motor necesario para el habla compleja Para Noticias 22, Natalia Echua Ahora veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sao Adelante maestro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches En esta ocasión les voy a recomendar una película llamada María de mi corazón que fue producida en 1979 de manera totalmente independiente en los haciagos días del lópezportillismo cuando el Estado no producía cine de calidad Con un argumento de Gabriel García Márquez el director Jaime Humberto Hermosillo consiguió una de sus mejores películas y trata sobre una pareja formada por una maga interpretada por María Rojo y un ladrón Héctor Bonilla cuya relación es conflictiva dada la profesión del segundo por un malentendido ella acaba encerrada en un manicomio y la comedia da un giro y se convierte en angustiante drama en una arriesgada ruptura de tono para ello Hermosillo contó con estupendos actores la matizada fotografía de Ángel Goder y la habitual colaboración de Lucero Isaac por cierto, los espectadores atentos podrán identificar la versión joven de un servidor haciéndola de extra en la escena de la fiesta María en mi corazón ganó el premio a la mejor película en el Festival de Cartagena de 1981 y podrá verse la próxima semana tanto en el Canal 22 como en el 22.2 consulten nuestros horarios y nos vemos la próxima semana Gran recomendación, no hay que perdérsela Hay que ver a Leonardo en sus pinos Un cameo, qué interesante, ¿no? Con esta recomendación nos vamos a una brevísima pausa y ya volvemos Como audiencia tienes derechos Debes conocerlos para poder ejercerlos y ser parte de los televidentes críticos y participativos Es muy importante que sepas que la televisora debe respetar los horarios anunciados en su programación Tener acceso a la misma calidad y niveles de audio y video Para más información consulta la página de Defensoría.canal22.org.mx Sigamos de cerca la historia de Schwann La joven vietnamita que ha llegado a trabajar al país nipón Descubre cómo resuelve los problemas de comunicación con útiles estrategias Mientras que junto con ella aprendemos japonés de forma divertida Activa tu japonés Schwann se supera en Japón Nuevos episodios Martes, 22 horas Enamórate de las mejores historias En MX Nuestro Cine El hip hop latino es tendencia Vamos a conocer gracias a quien En conmemoración por los 50 años del hip hop Los equipos de Billboard Latin y Billboard Español crearon una lista de los 50 artistas más significativos en la historia de esta cultura Nombrando como el número uno en Latinoamérica al rapero puertorriqueño Residente Pero, ¿qué se tomó en cuenta para elegir al mejor rapero en español? Número de sencillos o álbumes y discos de oro o platino Impacto cultural Tiempo dentro de la industria musical Lírica o habilidad verbal Y fluidez Se consideró que a lo largo de sus dos décadas de trayectoria Residente ha contribuido a la evolución del hip hop en español al utilizar la música y su voz como herramienta de expresión Cambio, protesta y crítica social Además de ser el rapero con mayor Latin Grammys ganados Y permanecer dentro de la industria Incluso con discursos que generan controversia Noticias 22, Michelle Peña Ausencia, añoranza, arraigo Esta es la historia de Valentina Nadie ama a su lugar de origen Por ser el más grande, el más rico o el más avanzado Sino porque es suyo Porque ahí se forjaron recuerdos indelebles Valentina o la serenidad Es la quinta película que la cineasta Ángeles Cruz Filma en su comunidad En Villa de Guadalupe, Victoria, Oaxaca El filme tendrá su estreno mundial En el Festival Internacional de Cine de Toronto Es sobre el duelo Es una niña que a los 7 años pierde a su padre en un accidente Y toda la película es este recorrido de la niña Para tratar de acomodar el duelo Y aprender a vivir con esta ausencia Yo escribí este guión en el 2020 Con la pandemia me entró un miedo irracional, creo yo Yo perdí a mi padre cuando tenía 9 años En un accidente automovilístico Y me vino el mismo miedo Exactamente el mismo miedo Me rompó a mi papá Suéltame, Valentina Valentina Papá se va a enojar Papá ya no va a regresar Digamos que este es como, pues eso, ¿no? Una reconciliación lúdica con la muerte también, ¿no? Y un proceso de vida Por lo que hay que transitar todas las personas que perdemos a alguien Me voy a morir Eso tú no lo sabes Sí lo sé Ángeles Cruz es autora de esta historia Además dirige y produce E involucró a su comunidad en todos los aspectos de la producción Valentina o la Serenidad Se estrena en septiembre en la sección Discovery Del Festival Internacional de Cine de Toronto ¿Tataro? Noticias 22 Julio López Inteligencias artificiales prometen revolucionar el campo de la medicina Aquí hay un ejemplo Investigadores, ingenieros y cirujanos de medicina bioelectrónica Implantaron microchips en el cerebro de un paciente con cuadriplegia Para restaurar el movimiento y las sensaciones en una mano Desarrollaron algoritmos de inteligencia artificial Para volver a vincular el cerebro del paciente con su cuerpo y médula espinal Es la primera vez que se vinculan electrónicamente en un humano con parálisis Señaló Chad Button del Instituto de Medicina Bioelectrónica, Estados Unidos a Europa Press Kit Thomas, de 45 años, sufrió un accidente de buceo provocándole una lesión en las vértebras Que lo dejó incapaz de moverse y sentir del pecho hacia abajo Los investigadores y médicos pasaron meses mapeando el cerebro de Thomas con resonancias magnéticas Para ubicar el área responsable del movimiento del brazo y la sensación en sus manos Colocaron dos puertos que sobresalen de la cabeza del paciente y los conectaron a una computadora Que usa inteligencia artificial que lee, interpreta y traduce sus pensamientos en acciones A este dispositivo se le llama bypass neural Con esa información, los cirujanos realizaron la operación Mientras Thomas estaba despierto interactuando con ellos Tras la cirugía, el paciente ya comienza a ver una recuperación Para Noticias 22, Iván Ramírez Misticismo, pesadillas y paisajes bucólicos se apoderan de San Ildefonso Yo nunca me imaginé que primero hubiera llegado a donde llegué Y segundo, estar dentro de este recinto maravilloso Donde los muralistas pintaron murales, los grandes maestros Sí me siento muy halagado, honrado de estar aquí Sergio Hernández se presenta por primera vez en San Ildefonso La muestra reúne más de 140 obras de las cuales muchas no habían sido vistas Ya que forman parte de la colección del maestro O fueron realizadas en las dos últimas décadas Son diferentes etapas de mi vida en el trabajo Hay técnicas, óleo, dibujos, frescos, pequeñas pruebas de frescos Témperas, cáusticas, plomo Los temas varían Los primeros son cuadernos de apuntes de viajes Y también una serie de gráficas Que hablan, o que las trabajé sobre las pesadillas durante la pandemia Y los cuadros dorados en oro Están esgrafiadas con hojas de pan de oro Y pintadas todos estos temas de los salvajes Además de inaugurar la muestra en San Ildefonso Sergio Hernández acudirá a la presentación de un mural que hizo para la UNAM Es un mural de 31 metros de largo por un 80 de alto Y el tema que trata es el tema de pueblo en vilo El mundo en vilo Estamos suspendidos En esta suspensión de no saber qué está pasando Que hay guerras en un lado Hambrunas en otro lado Migraciones Entonces, pasado en el libro de don Luis González y González De pueblo en vilo Son tres temas dentro del pueblo en vilo El centro es una ciudad suspendida en el espacio Y la izquierda es el tema de un retrato de una mujer Como la representación de la feminidad mexicana Y el último es la arquitectura Inspirado en José Clemente Orozco Y ese mural va a estar dentro de la biblioteca de la FES Aragón La exposición de Sergio Hernández ya puede ser visitada en San Ildefonso Informaron para ustedes Javier Contreras, Daniel Hidalgo, Alberto Aranda Ya nos vamos Vamos a escuchar música de Alexander Glasunov Perteneciente al grupo de los cinco Cinco grandes compositores de Rusia El nacionalismo ruso presente esta noche Con un hombre que tuvo grandes influencias de artistas como Franz Liszt o Richard Wagner Para componer un estilo propio Ya a los 17 años está estrenando su primera sinfonía Nace un 10 de agosto de 1865 Y así lo recordamos esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.